El Partido Ecologista Verde El Partido Ecologista Verde Y lo que deja este aparato productivo, el consumo, lo que desecha el consumo Y tratar de lograr, ¿no es cierto?, penetrar con temas como los derechos a la educación, derechos a la salud, derechos a la vivienda Y mirar un poco todo esto desde el ángulo de lo rural, del ángulo de los campesinos, de los pescadores artesanales, los trabajadores Muy contento, pienso que el país ha respondido muy bien Ya lo decía en su acto de campaña, ¿usted cree y está confiado en que va a pasar la segunda vuelta? Mire, yo pienso que la segunda vuelta está abierta, nosotros estamos esperando esta semana Hemos visto como todos los candidatos rechazan lo que hacen las encuestas, o sea, algo está pasando Lo único que yo le puedo decir es que después de que nosotros entramos a la calle Que entramos a la ANP, a la ARCHI, a la ANATEL y Don Francisco y todos estos programas Realmente el impacto ha sido inmenso, acabo de volver de Arica, Iquique y Antofagasta Y le digo, los mineros, dirigentes sindicales, la gente de la construcción, saludándolos en la calle Eres mi candidato, o sea, realmente había una penetración Yo creo que la gente ha entendido de que muchos de los problemas que ellos tienen Tienen que ver con esta desarmonía que existe Pero, ¿qué cree usted que es lo que cautiva a sus votantes? ¿Usted como personaje, digamos, o su discurso? Es difícil diferenciar las dos cosas, pero las ideas que usted plantea son muy distintas a las de los otros candidatos Su foco es muy distinto también ¿Cuál de las dos son las que logran captar a los votantes? Mira, yo no quiero darte una respuesta salomónica Pero yo creo que son las dos cosas Yo creo que en primer lugar, la gente ve el programa Ve de muchas cosas que dicen, finalmente alguien habla de esto Finalmente alguien defiende los bosques nativos Finalmente, en Calama, ¿no es cierto? Vamos a parar con todos estos relaves y todas estas enfermedades que tiene la gente sobre arsénico, sulfuro Si uno va y le pregunta a la gente en el norte Ellos están dando exactamente el mismo diagnóstico Hay un problema que está basado realmente en el manejo de lo que significan nuestros recursos Y la gente está consciente, hasta los empresarios están conscientes de que Chile es un país de recursos naturales No es un país que hace relojitos, llaveritos Es un país cuyo futuro depende de estos recursos Y la parte personal yo creo que también ayuda porque uno tiene más experiencia Y posiblemente uno presenta una perspectiva de una forma diferente Pero Alfredo, ¿usted cree que su discurso realmente está calando en la gente Cuando las encuestas reflejan otra cosa y la CEP le da un 0%? Etcétera, o sea, ¿no lo están situando efectivamente hoy en segunda vuelta? Sí, mira, en primer lugar, hoy día salimos la Ipso con 3% en una semana Yo creo que ese es un logro increíble En segundo lugar, yo creo que las encuestas están hechas Y yo generalmente he dicho la encuesta mía el 17 de noviembre Y me he encontrado hoy día en la misma celebración el teatro desbordado O sea, realmente la gente está buscando eso ¿Y qué sería un triunfo para usted con un número en mano ya lo del 17 de noviembre? No, no, no tengo una bola de cristal, para serte bien franco Pero respecto a sus expectativas me refiero Sí, yo creo que hay que ir a lo máximo Hay que ir a lo máximo que se pueda esperar Y creo que lo importante es que en este país esta agenda quedó para siempre Yo creo que esta agenda no salió nunca más del país ¿De verdad lo cree? Yo lo creo Porque hay gente que dice que su discurso no es el del Chile de hoy Sino que es el del Chile del 2030 Algunos dicen que su candidatura tendría mucho éxito Pero en unos 15 años más cuando Chile quizás Cuando no tenga nada O cuando sea muy tarde, dice usted Claro, cuando no tengamos recursos Cuando Chile sea un país un poco más desarrollado Y no lo digo en términos de PIB per capita Y no en términos culturales Yo creo que eso, no lo digo que lo diga usted Pero yo digo que esa línea de argumentos Es muy insultante para la ciudadanía Yo creo que decirle a usted aquí en la televisión Mire, usted no tiene conciencia de entender De que el problema de las basuras es un problema serio El decirle a una persona que está en el campo De que manejar el recurso agua no tiene ninguna importancia Yo creo que esa es una falacia Es una falacia tremenda La otra falacia es que la gente no entiende La gente entiende muy bien Usted va al campo y le dice Mire, ¿cuál es tu acervo más importante? Minoría La tierra, el árbol frutal En la ciudad Hay serios problemas Las ciudades nuestras congestionadas Estrés El aumento de las enfermedades mentales O sea, tenemos un problema serio Que viene de este aparato económico Y de la obstrucción de esta armonía Con el medio ambiente Yo creo que están preparados ¿Y no le han respondido algunos? Mi problema no es el medioambiental Mi problema más urgente es Que me falta una casa Que me falta educación Que me falta salud Eso no contrapone lo uno con lo otro Poner el medioambiente En contra del desarrollo Es lo que ha llegado hoy día El desarrollo Un desarrollo destructivo Pero si tú vas, por ejemplo De la vivienda Esta vivienda social Tiene que ser digna Tiene que ser verde En el sentido Por ejemplo En la población Gladys Marín En Calama 27 metros cuadrados O sea, este mismo salón de acá Deben caer unas dos O tres casas Y están como estacionamiento de auto No hay áreas verdes La gente pobre No se merece Este tipo de comentario Lo mismo con respecto A la alimentación Que hay gente que dice Mira, la gente quiere comer Y no importa La gente le importa Porque o tú comes ahora Y te enfermas mañana Y toda esta gente pasa En los puestos de salud Yo tengo gran respeto Por la gente pobre Y creo que son de altísima conciencia Y todo el mundo merece La mejor vivienda La mejor alimentación Y el mejor medio ambiente No es sacrificar uno por lo otro En todo caso Ese análisis no se refiere Solamente a clases sociales Digamos, no que los pobres No sean capaces de entender esto Sino que con un tema cultural Donde Chile ha puesto las prioridades Como en su sistema En su sociedad En sus prioridades de eso Están puestas en otras cosas Quizás en temas materiales El éxito se entiende de otra manera En eso tienes razón La felicidad se entiende de otra manera En eso tienes razón Yo creo que realmente Hay una Sí, yo creo que hay un Un tema de que La economía de mercado Neoliberal Nos ha quitado los valores Nos ha quitado la capacidad De entender Que hay otro tipo de bienestar Piensa tú Que la constitución chilena En su artículo número uno Dice que el Estado Debe garantizar el bienestar Material y espiritual De la ciudadanía O sea que hay algo Más que lo material Nosotros no somos seres económicos Somos seres humanos Somos chilenas y chilenos Y creo que todo el mundo Entiende Que hay que ir más allá De lo meramente material Y yo encuentro mucho De lo no material En todos los lugares de Chile Que he visitado No hay nadie que me diga Mira yo a mí lo único Que me interesa trabajar No, a mí me interesa trabajar Pero tener una familia sana Me interesa trabajar Pero no tantas horas Que pase todo el tiempo En el transporte Quiero trabajar Pero necesito satisfacción Necesito descansar Lo contrario Tú lo pagas Sin descanso Más enfermedades Más frustración Más femicidio Más violencia intrafamiliar O sea un círculo vicioso Pero tú tienes razón Hay que cambiar el sistema Pero por ejemplo No hay otro síntoma En que su discurso No logra quizás Penetrar o encontrar Un público más amplio En los comentarios Que uno ve en las redes sociales Cuando se fijan más En su pelo En su vestimenta Que son temas secundarios Finalmente Detrás de una candidatura presidencial Hay algunos que dicen Incluso que si usted Se vistiera de Terno Corvara Tendría más votos No creo No creo Yo entiendo Esa gente que hace eso Y no es mucha Eso yo creo que no es cierto Yo creo que la gran mayoría Si usted ve los comentarios Que han salido de la Anatel Los comentarios que han salido Yo creo que hay un gran respeto Hay un gran respeto De los periodistas Hay un gran respeto De la televisión De los otros candidatos Que lo eligieron De los otros candidatos Mejor compañero Esas barreras se han pasado Esa gente que piensa así También piensa lo mismo De los gays Y hay que discriminar Piensa lo mismo De la gente que tiene Poco ingreso Que es inculta Eso siempre va a existir En un país Pero yo creo que La mayoría de los chilenos No tienen ningún problema Ni como me he visto Ni como me amarro el pelo Y creo que Los que se quedan en el pelo Y la vestimenta Han perdido una gran oportunidad De tener una interacción Entre nosotros Sobre lo que significa Este futuro Sí, que son temas Sin duda Me gustaría llevarlo A un tema de contingencia Marcel Clot del viernes En una entrevista En Radio Bio Bio Propuso aunar fuerzas Entre las candidatoras Llamadas, agrupadas Como las más pequeñas ¿No? La suya La de Ricardo Israel La de Marco Enrique Sominami La de Roxana Miranda Etcétera En definitiva Las que están fuera Digamos de Los dos grandes bloques ¿Qué le parece a usted Esa invitación Cuando quedan Ocho o nueve días Para la elección En el momento En que lo hace Marcel Clot Exactamente Mire, yo en primer lugar Quisiera decir Que nadie Del Partido Humanista Ni sus dirigentes Digamos Nos han contactado Formalmente A mí no han contactado No han contactado Al Partido Verde Como primera cosa Y por lo tanto Parece que es como Un asunto mediático Una cosa más De los medios Que otra cosa En segundo lugar Creo que hay que ser Muy responsable Cuando se hacen Este tipo de posiciones Porque a siete días De la elección No queremos confundir Al electorado ¿Me entiende? Respecto a este tema Particularmente Cuando no hay Mecanismos democráticos Que permitan Fórmulas De esa naturaleza Quiero decirle además Que nosotros hablamos Con ellos Antes de entrar En este proceso Y hubo un tajante No de parte Del Partido Humanista Como de parte Del candidato O sea, no es que nosotros No hayamos querido Hablar con ellos Por eso nosotros Hemos demostrado Que hemos podido ir Con Roxana Miranda La cual está muy contento De su campaña Muy contento De su postura Y tenemos esta coalición ¿No es cierto? Este pacto Sobre la nueva Constitución de Chile En tercer lugar Nosotros tenemos Una responsabilidad Y un compromiso Con las miles de personas Que están detrás De esta campaña Que están detrás Del otro camino Que han firmado Que se han entrado En esta campaña Y esa es nuestra responsabilidad Por lo tanto Ante eso Yo hago un llamado Para que voten El día 17 de noviembre Por Alfredo Sfeir Número 8 Ahora ¿Por qué cree usted Que Marcel Clot Lanza esta propuesta A estas alturas? No he tenido La oportunidad De hablar con Marcel Clot Y no quiero Sujetar esta entrevista A especulaciones Con respecto a eso Pero nos parece Que es muy importante Cuando se Se hacen este tipo De presentaciones Que salen repentinamente Por la prensa Deberíamos haber tenido Por lo menos Entender de que se trata ¿Era factible Un proyecto como este? ¿Un proyecto entre Todos estos candidatos Antes de Hacer unos meses Cuando ustedes Se acercan A conversar con ellos? Para nosotros No se dio como factible Nosotros tratamos de hacerlo Nosotros conversamos Con todos los partidos políticos Nosotros no nos quedamos Afuera como diciendo Mire, no Pero no se hizo factible Ya sea por las campañas Ya sea por las expectativas Que tenía cada uno De los candidatos ¿Por focos programáticos Distintos también o no? Focos programáticos distintos Algunas diferencias Pero en general Yo le diría que A esta altura Tenemos que enfocarnos En nuestra campaña En lo que representa Alfredo Sfeir En lo que representa Esta postura del Partido Verde Y eso es lo que estamos Enfocando nosotros En estos últimos días Señor Sfeir Si no pasa la segunda vuelta ¿Qué va a pasar Con su movimiento Con lo que usted Ha logrado construir Hasta ahora en esta campaña? No es solo un movimiento Yo soy candidato Del Partido Ecologista Verde Por lo tanto Hay una institucionalidad política Lo amplio Va más allá del partido Y nosotros vamos a esperar A ver qué pasa En la segunda vuelta Porque pueden pasar Todavía muchas cosas Yo creo que nadie Tiene la bola de cristal Muy clara para saber eso Y nosotros lo haremos Esta discusión Dentro del partido Un partido soberano Y yo tendré la oportunidad De dar opiniones Pero acataré El resultado del partido ¿Pero está la posibilidad Abierta aún De apoyar a otros candidatos En la segunda vuelta? Vamos a ver Qué candidato llega En la segunda vuelta En la eventualidad Que nos tenemos Pero nosotros estamos confiados Que en este momento Nosotros estamos En una carrera final Bastante positiva Y por lo tanto A lo mejor sucede Lo contrario De que otros Vengan a hablar con nosotros Para ver cómo Hacemos Algunos de los De las perspectivas Del horizonte De un gobierno Y que se lo pregunto Porque hay algunos candidatos Que ya han dicho Si nosotros no pasamos Segunda vuelta No negociamos con nadie Roxana Miranda lo ha dicho Nosotros vamos a hacer oposición Y vamos a estar en la calle Nuevamente Por eso le pregunto Si se ha puesto en el escenario No, yo entendí eso No me he puesto en el escenario Todavía Hasta el 17 No me he puesto en el escenario Ahora Para usted fue bien Sorpresivo quizás O no lo tenía planificado Dentro de su vida Ser candidato presidencial ¿Qué es lo que Ha logrado O que ha ganado Ya hasta esta altura Usted En temas más personales Yo creo que ha sido Un aprendizaje profundo De donde está el corazón De nuestro país Cuál es realmente El quilate Que tenemos Grandioso Una fuerza tremenda Y para mi ha sido Extraordinariamente positivo Ir del norte a sur Del país Lograr consolidar Una cantidad De organizaciones sociales El apoyo Ver que realmente Este enfoque Del desarrollo Sustentable Es un enfoque Que la gente Estaba esperando Hace mucho tiempo Y lo está esperando De una forma Mucho más macro Económica De una forma Mucho más Política De una forma Mucho más Compacta Dentro de este Ámbito político Y es así Como hemos recibido Grandes apoyos Desde la gente Que vive en la Lerse La gente Que vive en Máfil La gente Que vive en zonas rurales Zonas urbanas Valdivia No sé Todas las ciudades Que hemos recorrido Del norte a sur Y esa ha sido Una gran lección Que este tema Es el tema de Chile No es un tema más No es realmente Agregarle un regalo Al árbol de Pascua Con tres o cuatro Proyectos ambientales La gente nos ha dicho Mire Este es el tema Donde todo debe Realmente manejarse Por ejemplo Nuestra política De crecimiento económico Tiene que ser verde Nuestra política fiscal Reforma tributaria Tiene que tener Un componente Fundamental verde Si vemos el tema Si vemos el tema de las ciudades Es obvio Si vemos el tema Agricultura y alimentación El problema de los transgénicos Si vemos El futuro De la pesca artesanal El futuro De los pequeños campesinos O sea Realmente la sustentabilidad Está en el agua Que bebemos todos los días Está en los alimentos Que comemos Por lo tanto La ciudadanía Encontró Una campaña La cual se identifica Usted no es una persona Que haya hecho Carrera política Digamos Tuvo trabajos Más bien técnicos En el extranjero También ¿Le gustó Estar en el mundo De la política? ¿Le ha gustado Esta experiencia Lo suficiente Como para En la eventualidad Que no llegue A la moneda Que no gane Estas elecciones ¿Puedo estarse más allá? Yo creo que Uno siempre se proyecta Cuando ve Realmente que Ha habido un impacto Ha habido realmente Un fruto de esto Yo creo que Lo que hay que ver acá No es si esto Es un problema técnico O si esto Es un problema futuro Hoy La sustentabilidad Se ha transformado En un problema Del presente Y hay que buscar Toda la institucionalidad Toda la fórmula Para que realmente Esto continúe Con un compromiso De todos nosotros Para llevar esto Adelante Pero eso no ha sucedido Con otras candidaturas En el pasado Similares Como la suya Como Manfred Max Por ejemplo O Sara Larraín Que siempre han quedado Restringidos al ámbito Del activismo En el caso de Sara Larraín Por ejemplo Más que traspasar fronteras Y perdurar en el tiempo Con un movimiento Que logre poner Más temas en la agenda O que tenga un rol político Más fuerte Yo creo que En el caso de Sara Larraín No es solo activismo Yo creo que Sara Está jugando un papel Muy importante Ella ha estado Por ejemplo En la comisión Ciudadana Técnico Parlamentar Y se ha creado Toda una estrategia Nacional de energía Ella ha estado envuelta En una cantidad De temas De manejo De cuenca O sea No es solo El activismo Porque quiero dejar claro Eso Que mucha gente Entiende la palabra Activismo Como simplemente Salir a la calle Y no estar haciendo Una contribución sustantiva Ella está haciendo Una gran contribución Lo de Manfred No sé personalmente Cual fue la razón De lo de Manfred Manfred fue muchos años atrás Creo que hay que reconocer El impacto que él tuvo ¿No es cierto? La capacidad De que movilizar Una cantidad de gente Pero ya son como Veinticinco años atrás Y la memoria no me Hoy día estamos en otro mundo Estamos en otra naturaleza Y creo que la contribución De ambos Siempre va a ser muy necesaria Y creo que lo que tenemos Que hacer ahora Es mirarse adelante Con una perspectiva de compromiso Gracias por haber venido A CNN Chile Para conversar Sobre su campaña Sobre las proyecciones Y éxito Pues vamos a ver Que es lo que pasa El 17 de noviembre Ahí con número en mano Muy bien Muchas gracias Gracias por haber venido Gracias por la invitación Vamos a una pausa Nos separamos un instante Volvemos luego No se vayan